¡Suscríbete al canal! ¡Serecita siempre quiso ser una estrella de pop! De hecho, todas mis amigas pueden vestir disfraces geniales y cumplir sus deseos. Ahora queremos que tú nos acompañes a nuestra pequeña dulce aventura. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Esta es mi fiesta de disfraces! En realidad, era una fiesta de pijamas, pero encontramos este cofre mágico lleno de fabulosos disfraces. ¡Ven a jugar con nosotras! ¡Tenemos ganadora! ¡Vas a salpicar un montón cuando surfees por esas olas! ¡Qué maravilla! ¡Tiene muchísimo estilo! ¡Qué experiencia tan escalofrutástica! ¡Serecita! ¡Wow! ¡Toca en un tema para elegir la aventura en la que te quieras embarcar! ¡Qué bien! ¡Es hora de atrapar a un villano mágico y salvar al mundo! ¡Pero! ¡Toca en la cabeza, el cuerpo o los pies! ¡Mira estos peinados tan elegantes! ¡Esos deben ser los otros premios! ¡Qué frutigenial! ¡Sálvanos, super heroína! ¡Toca a b... ¡Me encanta! ¡Toca el cuerpo y elige el de Tim Marín de Don Pingüe! ¡Perfecto! ¡Toca este botón para elegir una textura! ¡Pero! ¡Este cofre mágico es genial! ¡Toca visto bueno cuando hayas terminado! ¡Me encanta! ¡Toca en los pies! ¡Mis fresas! ¡Mira eso! ¡Toca este botón para elegir una textura! ¡Qué frutigenial! ¡Sálvanos, super heroína! ¡Toca visto! ¡Precioso! ¡Ahora tira de la cuerda para la gran sorpresa! ¡Vamos a tomar una foto! ¡Si existe una super heroína de los disfraces, esa eres tú! ¡Nuestras amigas nunca van a creerlo! ¡Toca el botón para sacar una foto! ¡Toca el botón para sacar una foto perfecta! ¡Qué frutigenial! ¡Sálvanos, super heroína! ¡Naciste para ser una super heroína! ¡Te viene natural! ¡No es la más frutástica! ¡Frutástico! ¡Sabía que podíamos contar contigo! ¡Ganamos un regalo! ¡Me pregunto qué será! ¡Esos deben ser los otros premios que podemos ganar! ¡Top infras increíble! ¡Es como tener un millón de cumpleaños a la vez! ¡Rosita fresita! ¡Guau! ¡Tocan un... ¡Qué bien! ¡Es hora de atrapar a un villano mágico y salvar al mundo! ¡Total! ¡Es como mi cumpleaños! ¡Toca este botón para elegir una textura! ¡Esos deben ser los... ¡Oh! ¡Brillante! ¡Me encanta! ¡Total! ¡El cuerpo! ¡Guau! ¡A peinarse! ¡Esos deben ser los otros premios que podemos ganar! ¡Mira! ¡Puede ser una super heroína! ¡Te viene natural! ¡Total! ¡El cuerpo! ¡Y elige el objeto que quieras! ¡Es demasiado bueno para ser verdad! ¡Tócate botón para elegir una textura! ¡Uno de estos lo endulzará! ¡Total ha visto bueno cuando hayas terminado! ¡Detrás de esa cuerda, la aventura nos espera! ¡Vamos a tomar una foto! ¡Si existe una super heroína de los disfraces, esa eres tú! ¡Nuestras amigas nunca van a creerlo! ¡La foto perfecta! ¡Guau! ¡Vienes al rescate! ¡La asiste para ser una super heroína! ¡Genial! ¡Qué aventura más emocionante! ¡Te viene natural! ¡No es la más fresástica! ¡El regalo súper especial! ¡Me muero por ver qué tiene dentro! ¡Un atuendo! ¡Tengo que probármelo! ¡Y es un regalo frutí especial, además! ¡Maravilloso! ¡No! ¡Toca en una de mis amigas y llévala en una mágica aventura! ¡Tenemos ganadora! ¡Vas a salpicar un montón cuando surfees por esas olas! ¡Ay, sí! ¡Te espero una aventura selvática muy fresa y deliciosa! ¡Se decita! ¡Guau! ¡Toca música y sigue el frutirritmo como una estrella de pop en el piano! ¡Toca en la cabeza de Tim Marín de Don Pingüé! ¡Toca este botón para elegir una textura! ¡Naciste con un talento maravilloso! ¡Toca visto bueno! ¡Me encanta! ¡Toca en los pies! ¡Es como mi cumpleaños! ¡Toca este botón para elegir una textura! ¡Oh! ¡Fresístico! ¡Toca visto bueno cuando haya... ¡Te viene natural! ¡Toca en la cabeza y elige el objeto que quieras! ¿Hay alguno que te guste en especial? ¡El mejor frutiestino de todos! ¡Toca... ¡Precioso! ¡Ahora tira de la cuerda para la gran sorpresa! ¡Vamos a tomar una foto! ¡Qué maravilla! ¡Elegiste el mejor disfraz de la... ¡La foto perfecta! ¡Eres una estrella de pop! ¡El público te adora! ¡Tocan las teclas coloreadas para tocar una melodía! ¡No dejes que ninguna pierda el color! ¡Naciste con un talento maravilloso! ¡Fantástico! ¡Este juego es el mejor de todos! ¡Tus fans te adoran! ¡Naciste con un talento maravilloso! ¡El regalo es súper especial! ¡Me muero por ver qué tiene dentro! ¡Un atuendo! ¡Tengo que probármelo! ¡Y es un regalo frutí especial además! ¡Mi amiga siempre quiso ser la princesa del baile! ¡Toca en la burbuja y disfruta con sus frutas! ¡Oh! ¡Un baile de princesas! ¡Asegúrate de ayudar a mi amiga a elegir los zapatos de baile perfectos! ¡Rosita fresita! ¡Guau! ¡A peinarse! ¡Frutástico! ¡Accesorios para el pelo! ¡Te viene natural! ¡Tocan los pies! ¡Y sueños de moda se están volviendo realidad! ¡Toca este botón para elegir una textura! ¡Este cofre mágico es genial! ¡Toca visto bueno cuando hayas terminado! ¡Me encanta! ¡Toca en los pies! ¡Es como mi cumpleaños! ¡Toca este botón para elegir una textura! ¡Oh! ¡Brillante! ¡Toca visto bueno cuando hayas terminado! ¡Detrás de esa cuerda, la aventura nos espera! ¡Vamos a tomar una foto! ¡Qué maravilla! ¡Elegiste el mejor! ¡La foto perfecta! ¡Kiwuitástico! ¡Eres una estrella de pop famosa! ¡Tus fans te adoran! ¡Tus fans te adoran! ¡Qué canción más increíble! ¡Qué canción más increíble! ¡Qué canción más increíble! ¡Ganamos un regalo! ¡Me pregunto qué será! ¡Un atuendo nuevo! ¡Oh la la! ¡Es muy frío y elegante! ¡Y se ve genial! ¡Le encanta pasársela de miedo! ¡Toca en la burbuja y acompáñala en su espeluznante búsqueda! ¡Rocita fresita! ¡Guau! ¡Toca en un tema para elegir la... ¡Oh! ¡Un baile de princesas! ¡Asegúrate de ayudar a mi amiga a elegir los zapatos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh!